Hola, chiquita, ¿estás bien? Sí, gracias. No, no era una pregunta, digo que estás muy bien. Sí, ya lo sé, gracias. ¿Sabes que eres la niña más guapa de todo este bar? Disculpa, ¿te vas a tardar mucho? ¿En qué? En tirarme tu choro de mierda. ¿Cuál choro de mierda? A ver, es que a mí me cagan los cabrones que llegan y te tiran un choro de mierda. Seguramente ahorita me vas a preguntar si vengo mucho por aquí, si estoy sola, me vas a invitar un trago. Bueno, lo del trago no suena mal. ¿Qué te pido? Vamos a hacer una cosa. Mejor yo te voy a preguntar a ti, ¿qué estás tomando? Bueno, estoy... Es un mojito, ¿qué está? Claro, algo dulce, como tú. Yo te voy a enseñar lo que toman los hombres de verdad. Ey, dame dos mezcales, derechos. Uno para mí y otro para mi amigo... Rafa, Rafa. Nada más que el mezcal como que me pone muy... Ah, sí, claro. Mira, a mí me cagan los que tiran choritos de mierda y los que toman bebiditas dulces. ¿Qué es esto? Una pulsera. No, es una esclava. O sea, mi papá nos regaló a todos los hermanos una. ¿Cómo te gustan los hombres? A mí me gustan los hombres rudos, ¿ves? Los hombres que juegan fútbol en la calle, los que cambian llantas, los que tienen las manos madreadas por putearse con otros cabrones. Y estoy hablando contigo, ¿eh? Pero ni creas que te voy a hacer el trombón. ¿El trombón? Soplas por detrás y jalas por delante. Ah, no, no, no. No, a mí ni me gusta por ahí, no. Ah, pues chingón. ¿Qué? ¿Usas acondicionador? No. ¿Te depilas? No. ¿Te pedorreas? Pues una vez me eché un pedo como enfrente de una prima. Ay, pero es que no me sirves. Este bar está lleno de niñitos como tú, ¿sí? Con su pelito de ángel y su carita de pie de queso. ¿Por qué no te vas con ellos y me dejas aquí esperando a ver si llega un hombre de verdad? Uf, déjame adivinar. Eres... Ibra. Ay, no me jodas. ¿Me das una margarita de mango, por favor? Una chela bien el odia. ¿Qué? ¿Tú qué me ves, mamita, o qué? Ya que sé.